Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Por favor dígame Corazón No puede ser que ande esta chueco de mi reloj Siempre ha sido muy puntual Siempre al doña me la va a pagar Me quitará las seis Y van a pagar los ocho ya ¡Suscríbete! 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 No puede ser que ande esta chueco de mi reloj Siempre ha sido muy puntual Siempre al doña me la va a pagar ¡Suscríbete! 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 Era la seis, iba la bala a las ocho ya